La nueva película de la franquicia Detective Conan, Kuroganen no Submarine, recaudó aproximadamente 850 millones de yenes, unos 6,35 millones de dólares estadounidenses, el día de su estreno en Japón, lo que representa un aumento del 63% en comparación con la película anterior, La novia de Halloween. Toho tiene como objetivo que esta película sea la primera de la franquicia en recaudar 10.000 millones de yenes. La trama tiene lugar en la isla Chihujima, donde los ingenieros de todo el mundo se reúnen para presenciar el lanzamiento de un nuevo sistema de cámaras policiales. La película fue dirigida por Yuzuru Tachikawa y escrita por Takearu Sakurai, y la música fue compuesta por Yugo Kano. La película fue dirigida por Yuzuru Tachikawa y escrita 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 por Yuzuru Tachikawa y Gracias.